Los océanos de nuestro planeta guardan innumerables misterios por descubrir. Actualmente solo el 5% de las profundidades marinas han sido exploradas por el ser humano. Al igual, tan solo el 20% ha sido cartografiado. El fondo marino sigue siendo hoy en día un espacio desconocido para la humanidad. Una frontera tan cercana, pero quizás más desconocida que el sistema solar. Una reciente exploración oceánica realizada por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, a bordo del barco Oceanos Explorer en las profundidades del Golfo de Alaska. Descubrió lo que para muchos parece ser un simple y desconocido huevo dorado. Pero, para otros, puede tratarse de una misteriosa criatura con orígenes alienígenas. Esta misteriosa criatura con orígenes biológicos, fue documentada a unos 3.300 metros de profundidad, cuando la embarcación se deslizaba sobre un afloramiento rocoso. Las primeras impresiones fueron de asombro y consternación. Los investigadores no podían creer lo que tenían frente a sus ojos mientras miraban las cámaras del submarino explorador. Por los análisis realizados, solo conocemos que se trata de un espécimen liso, dorado y en forma de cúpula, de poco más de 10 centímetros de diámetro, el cual estaba firmemente adherido a una roca. Inicialmente se creyó que se trataba de una esponja muerta o de una nueva especie de coral, pero por su apariencia se dedujo al final que podía ser una carcasa de huevo. Sin embargo, ninguna de estas ideas llegó a ser ciertas. Por el momento, aún no se sabe a ciencia cierta de qué criatura se trata.